Lamentablemente Medellín se viste de moda, estaremos muy atentos a todos los detalles y algo que es complementario a las diferentes prendas que usamos es el maquillaje que sirve para corregir algunas imperfecciones o resaltar algunos rasgos y en el caso de que sea maquillaje artístico pues representar algunos conceptos aquí les compartimos las tendencias de maquillaje de Colombia Moda 2020 En el marco de la edición especial número 31 de Colombia Moda la feria de moda, conocimiento y negocios más importante del país y América Latina Eibol, maquillador oficial de este escenario, presenta las tendencias más relevantes para este año en materia de maquillaje de la mano de la reconocida especialista del tema Paula Restrepo Bajo el concepto de la belleza es libre, Colombia Moda 2020 será un año en el que se presenta el riesgo del color en todas las partes del rostro, la iluminación, las pieles naturales y algo más hacen parte de las tendencias que harán la diferencia en esta edición Para esta temporada teniendo como inspiración un viaje al pasado los toques de brillo, los tonos pasteles y los destellos metálicos se convierten en protagonistas otra de las tendencias está inspirada en la magia y el color del bosque en la medianoche y allí las tonalidades oscuras mandarán la parada además también estará de moda las atrevidas transiciones entre violetas y rojo cereza acabados sofisticados con un toque de pop psicodélico detalles monocromáticos y delineados fuera de serie confirman que todo pasado fue mejor Este próximo 31 de julio de la mano de Diego Guarnizo, Catalina García, vocalista de la agrupación musical Museo Periné y Paula Restrepo, maquilladora oficial de la feria presentarán Libertad, una tendencia inspirada en todas las mujeres de Colombia Gracias por ver el video